MENSAJES ESPIRITUALES MENSAJES PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Yeswa Arcángeles Metatron y Miguel Seres Angelicales Guías Espirituales Jesús, el Cristo Yeswa Mensaje de Navidad Amados, siempre estoy con ustedes, en espíritu y en sus corazones. A medida que se acerca la fiesta religiosa de Navidad que conmemora mi nacimiento, en ese momento, le extiendo la mano a todas las almas vivientes, sin importar su fe religiosa, preferencia sexual, raza, color, credo o historial criminal. Yo, como tú, nací a la luz del amor del Creador, y volví a él, en el momento de mi muerte. Durante mi vida en la tierra, nunca dudé de que el amor de Dios estaba conmigo, sin importar cuán solo me hubiera sentido, en diferentes momentos. La Navidad, puede ser una fiesta religiosa, pero el significado de mi nacimiento, es mucho más profundo de lo que se ha citado en la Biblia, y se ha vuelto a contar, sin cesar en la tierra. Mi vida importaba, sí, pero no era más importante que la tuya, o la de cualquier otra alma que haya vivido. El mensaje que deseo que conozcas, en esta Navidad, es que no me sigas con la fe cristiana, si esa, no es tu creencia, o tu voluntad. Debes saber, que tú y yo, siempre estamos conectados, a través de tu ser superior, o ser crístico, y el amor incondicional del universo. Nunca estamos separados, y no hay requisitos previos, para que sientas mi amor. Mi amor y compasión, son suyos, pueden dárselos a sí mismos, y a los demás, porque cuanto más lo hacen, más se conectan, con su conocimiento superior. Esto, es lo que hace, que las vibraciones de sus conciencias, se eleven a un nivel superior, y a una comprensión más profunda, de lo que realmente son, a nivel de sus espíritus. Esta Navidad, si te genera alegría, da regalos, pero no olvides, entregar libremente, y sin expectativas, tu amor, a tu familia, amigos, extraños, necesitados, y al mundo, porque es la mejor, y más alta manera, de llevar mi amor al mundo. Haz lo que te traiga gozo y paz, si estás solo, no olvides considerarte a ti mismo, de alguna manera haz lo necesites, para conectarte con el amor, con la sencillez de la vida, y con la belleza de la naturaleza. Por un día, olvídate de tus problemas, y da, gracias a Dios, el Creador, por el regalo de la vida, también por tu salud, y por la riqueza de haber venido. Estaré allí, derramando mis bendiciones sobre ti. Siénteme en tu corazón, recuerda, que, nunca me he ido. Yo estoy siempre contigo, soy Yeshua, o Jesús, a través de Victoria Cochran. Arcángeles Metatrón y Miguel Protección Queridos Nos hemos unido, para ayudarlos a navegar, en este maravilloso momento, de la ola navideña. Lamentablemente, la navidad en la tierra de tercera dimensión, de alguna manera, se ha convertido en una época estresante para muchos, especialmente, en los últimos años. Estamos aquí, para recordarles a todos, lo maravilloso que puede ser este momento. Yeshua, vino a la tierra, hace más de dos mil años, para traer la conciencia de Cristo, y ahora, ha regresado, para ayudar a traer la paz, armonía, y amor de la quinta dimensión. Queridos, sabemos, lo difícil que se ha vuelto la vida, para muchos de ustedes, especialmente, para quienes conocen la verdad, detrás de toda la oscuridad, que ha rodeado su planeta, durante milenios. Ahora, es el momento de salir de esta oscuridad, y de adentrarse más en la luz, por eso estamos aquí y ahora, para brindarles las herramientas protectoras, que los ayudarán a hacer esto. En este momento, en la tierra, hay abundancia de miedo, e ira, estas poderosas herramientas que te daremos, te ayudarán a evitar a esta negatividad, en tu camino hacia la quinta dimensión. Arcángel Miguel Yo, el Arcángel Miguel, les traigo mi espada de luz, y mi capa azul de protección, para que las usen, cuando salgan al mundo de tercera dimensión. Imagina a esta espada de luz, descendiendo de los cielos, a tu chakra estrella del alma, que se encuentra sobre tu cabeza. Luego, imagina que desciende, a través de todos tus centros de energía, hasta el chakra raíz. Después baja, se conecta, y ancla al chakra de la tierra, de debajo de tus pies. A continuación, percibe como te rodea, mi protector manto azul, que mantendrá la luz del amor dentro de ti, y te protegerá de todas las formas de maldad, y de oscuridad del exterior. Arcángel Metatrón Les traigo mi llama magenta de la verdad, para que quemen a toda la negatividad, proveniente de su interior, y del exterior. Imagina que esta llama, viene del centro de la tierra de Gaia. Luego, asciende a través del chakra de la tierra, de debajo de tus pies, hasta el chakra de la raíz. Después, asciende a través de tu columna, hasta el chakra de la corona. A continuación, sube al chakra de la puerta estelar del alma, que está ubicado, por encima de tu cabeza, hasta que se conecta con el sol central. Ahora, imagina que esta llama, desciende desde el sol central, y rodea tu cuerpo. Posteriormente, se dirige, y envuelve tu aura. Una vez que te ha colmado, percibe como abarca todo lo que te rodea, y sigue a más allá. Quizá estas herramientas, cada vez que salgas al mundo 3D, te ayudarán a superar a cualquier negatividad, que puedas atraer. Estas herramientas, te ayudarán a navegar, por el mundo de miedo y negatividad, de la tercera dimensión, te permitirán ascender al amor, paz, y armonía, de la quinta dimensión. Siempre que te sientas deprimido, e incapaz de sobrellevar este momento, siéntate, o recuéstate en silencio, luego, conéctate con nosotros, así eliminemos a las frecuencias más bajas, que puedan haber sido atraídas por ti. Llámanos, para protegerte, y mantenerte a salvo. Como miembros del reino angélico, les agradecemos a todos, por venir a la tierra en este momento crucial, a ayudar a ascender a Gaia, y a todos los seres vivos. Aplaudimos a todo lo que haces, para ayudar. Te enviamos mucho amor, luz, y bendiciones, para ayudarte en tu camino, somos el Arcángel Miguel, y el Arcángel Metatron, a través de Thea Grace. Seres angelicales. Felices fiestas. Queridos amigos, los amamos mucho. En la tierra, ocurrirá algo mágico, durante el período navideño, y los días posteriores. La gran mayoría de ustedes, se toman este tiempo, para amar, sin importar, lo que esté sucediendo en su planeta. Te tomas un tiempo, para amar tu hogar, y para compartir este sentimiento, con tus seres queridos. A través de tus acciones caritativas, compartes amor, con los menos afortunados, y con los que nunca conocerás. Con amor, pones música hermosa, dedicas tiempo a la elaboración de comidas, y a la preparación de una mesa festiva. También, se toman, para compartir, con facilidad, el amor de sus corazones, mientras se concentran en comprar los presentes, que obsequiarán a los demás. Durante siglos, sin importar, si son tiempos de paz, o de conflictos, bienestar o enfermedad, abundancia o escasez, en cada temporada navideña, la luz del planeta aumenta. Tú también, sin importar, lo que esté sucediendo afuera, te tomas un tiempo, para concentrarte en el amor. A través de los siglos, hemos observado, que incluso quienes estaban en países devastados por la guerra, y tenían muy poco para dar, recolectaban materiales naturales, y hacían una pequeña decoración, o reunían algunas verduras frescas, para compartir una gran olla de sopa. Queridos, son increíblemente resistentes, ingeniosos, e independientemente de su tamaño, siempre se permiten encontrar a formas de expresar su amor. La magnitud de sus acciones, nunca importa, siempre, es la energía detrás de ellas, lo que cuenta. Entonces, durante este tiempo de fiestas, decidete a ser parte, de la luz de esta temporada, e ilumina tu mundo con amor. Cuando salgas de compras, procura ser amable, con los extraños que te encuentras en las tiendas, si no lo haces, puedes dejar una pequeña nota de amor, a quienes te entregan sus productos. Si vas a enviar tarjetas, escríbelas desde el corazón, abraza cada oración con un sentimiento sincero, antes de remitirlas. Envuelve tus regalos con amor, ora para que el destinatario lo sienta. Prepara tus comidas con amor, y bendícela antes de comerla, para que te nutra y vigorice. Si pones adornos, pon los que más te gusten, y regala el resto. Queridos amigos, la tierra, necesita de tu amor, y de tu luz. Hagas lo que hagas, hazlo con amor, porque incluso las cosas, que no parecen relacionarse en absoluto con la espiritualidad, en sí mismas lo son, si las realizas con amor. Puedes elegir ser parte, de una marea creciente de amor. Puedes elegir, que tus palabras y acciones, proclamen que. Dios está vivo. El amor está vivo. El bienestar está vivo. La abundancia está viva. La paz está viva. Sabrás que esto es cierto, porque todas estas cosas, viven en tu corazón, emanan desde tu sagrado espacio, y, de hecho, son la razón de esta temporada. Porque, así como el amor se encarna en un pesebre, y la luz, es reflejada milagrosamente por una lámpara, el amor y los milagros, aguardan, a quienes estén dispuestos, a enfocarse en ellos. Que Dios los bendiga, los queremos mucho, somos los ángeles, a través de Ann Albers. Guías espirituales. Intensas olas de energía. Querida fraternidad del Uno, y comunidad del Hexágono Estelar. La frecuencia del planeta está aumentando, la luz se vuelve cada vez más fuerte, y brillante. Para este planeta, es inaudito, tener a tantas poderosas energías, de ascensión y de unidad, para la nueva era dorada, que está dando fin, a las ilusiones, y a la separación. En este momento, su misión como pilares de luz, trabajadores de la luz, y caminantes, es agregar su luz, a la luz que está inundando la tierra. Están allanando el camino, para todos los que tomarán, las próximas oleadas de ascensión, que de forma sucesiva, irán ingresando, en la nueva edad dorada de acuario. Ingresarán, a través de espejos de plasma líquido, que tienen la propiedad, de detectar a los sagrados corazones puros, a la unidad interior, creada por los códigos de unidad. Por lo tanto, cuando crucen este espejo tan particular, pasarán al otro lado del mismo, a la nueva dimensión de la tierra. En ese momento, con claridad, sabrán y verán, realmente, lo que es la verdad. En este tiempo, están surgiendo cada vez más revelaciones, y una vez que todos estos secretos, sean expuestos, simplemente, desaparecerán y serán borrados, porque perderán fuerza las vibraciones, que antes los sustentaban. En esta temporada, solo céntrense en lo que es positivo, y correcto para sí mismos, así puedan ingresar preparados, en el año de 2022, de manera que tomen decisiones, que les permitan seguir avanzando. Este año de 2021, es un periodo de finalización de un ciclo, mientras que 2022, es el comienzo de una etapa completamente nueva, que les permitirá encarnar a la nueva era dorada de acuario, y al nuevo humano divino. Lo esencial, es lo que estás experimentando dentro de ti mismo, porque más que nunca, tu interior, es más importante que el exterior. Ningún evento externo, que venga a tu encuentro, debe desestabilizar tu interior, de ahora en adelante, la luz de tu corazón, es lo más importante, entonces, haz tu elección desde este instante. El universo, te está pidiendo que aquí y ahora, hagas tu elección, porque es lo que te permitirá experimentar a esta transición, con paz, calma, gracia, y tranquilidad. Tu elección, te permitirá hacer un cambio de dimensión, y de realidad tangible, verdadero, y concreto. No olvides que la ascensión, es tu divina voluntad, de regresar al hogar. Confía en la era de acuario, que ya está, aquí y ahora, porque tú, eres su co-creador. Todavía tienes que atravesar el puente, y cruzar el espejo que te llevará al otro lado, a la otra realidad de la nueva era. No olvides que la escuela de la tierra, es un espacio superior de amor y luz divina, también, que es una de las escuelas de luz, más difíciles que existen en el cosmos. Sé la diferencia. Mantén tu equilibrio interior, tu unión sagrada, en este ahora, también enfoca tu energía, en lo que es correcto para ti, porque esta, es una clave importante, para que puedas ser tú mismo, así marques la diferencia. Elige tu línea de tiempo, y crea la nueva era dorada de acuario. Así es que como en el nuevo año, creará a tu realidad, a partir de lo que amas, y no desde los eventos externos. Queridos, ustedes son creadores responsables, y poseedores del poder cuántico del creador divino, así es como crearán, individual y colectivamente, a la nueva edad dorada de acuario. Así es, como van a crear desde el sagrado espacio de su corazón, que cuando lo tienen abierto, es el verdadero generador de luz. Así es, como vas a emanar a tu verdadera esencia yo soy, de tu verdadero yo, con que tocarás a todos los que se acerquen a ti, y que estén listos, para crear a la nueva edad dorada de acuario, que les permitirá atravesar el puente, y cruzar el espejo al otro lado. Este fin de año de 2021, se realizará una liberación masiva, para que transmuten, lo que les posibilitará vivir, este sagrado pasaje. Utiliza esta temporada de finalización, de este poderoso año de transformación, para prepararte de la mejor manera posible, para el año 2022, de manera que puedas implementar las activaciones, de lo que te será revelado en tu vida. Si te lo permites, en esta fecha, podrás ver realmente, cuánto has crecido, evolucionado, y ascendido, percibirás a tu progreso y aprendizaje. Regocíjate con el hermoso viaje, que has realizado hasta este ahora. Permítete sentir que estás en el camino adecuado, en el lugar correcto, y que tu luz brilla a tu alrededor. Con amor, luz, y fraternidad, al servicio de la fuente y de Gaia. Guías espirituales, a través de Souff y Loret. Jesús, el Cristo. Carta a todos. Saludos, queridos, y divinos amigos. Yo soy Cristo, y en esta temporada festiva, vengo a tu encuentro, para hablarte sobre lo que escuchas o lees, respecto a ciertas verdades, que son transmitidas, a través de diferentes canales, que pueden, de alguna manera, oscurecer tu esperanza. Ya sabes que la sombra, está llena de recursos, e incluso, llega a dibujar en algunos sitios, con todas las posibilidades que les son ofrecidas, a ciertas transmisiones, a través de los canales, y de los receptores, o de los lectores. Con seguridad, ya has escuchado, que la información que con la que te cruzas, en este aquí y ahora, está cargada de consecuencias. Debido a que la información, es la mayoría de las veces, confusa, a quienes la le no escuchan, los orienta hacia la división, porque se preguntan qué hacer, ya que les aumenta el miedo, porque se sienten presionados, a nivel exterior. Debes entender, que los actuales vectores de transmisión, en un gran número, están afectados, por la energía negativa, que, desde hace mucho tiempo, usa la espiritualidad, para confundir, sembrar miedo, y bajar las vibraciones. Muchos canales de difusión de la luz, tratan de mantener a sus sitios, limpios de mensajes contradictorios. De manera constante, llamamos la atención de muchos receptores, y divulgadores de la espiritualidad, para que limpien sus sitios, así difundan información apoyada por la verdad, de manera, que no confundan a sus seguidores. Queridos y divinos amigos, muchos de nosotros, y otras fuentes activas, les traemos información, que es usada para desinformarlos, ya que cuando les es proporcionada, se utilizan a ciertos medios para distorsionarla, y generarles un miedo interno, que luego se suma al del exterior. Queridos y divinos amigos, les pido a quienes reciben, y a los que divulgan información, que al principio, vayan paso a paso. Comprendan que si están difundiendo la verdad, es porque han sido elegidos para este propósito, entonces, alístense, para abordar esta cuestión, así se responsabilicen de esta circunstancia, de manera que limpien los patrones de información, que han, y están difundiendo. Recuerden que todos, se están moviendo en la misma dirección, por lo tanto, oriéntense de forma real, al encuentro de la verdad en la información, porque es crucial, que ustedes atraviesen y ayuden a otros, a cruzar por la plataforma del cambio, sin revivir el caos representado en el exterior. El trabajo de cada uno de ustedes, tanto de los transmisores, como el de los lectores, es decidirse por el alcance de la unidad, de acuerdo con la verdad. Deben elegir lo que van a decir, escuchar, o leer, porque es la única manera, que difundirán la luz, que les permitirá lograr la unidad. Queridos y divinos amigos, comprendan que su deber, hacia sí mismos y los demás, es transmitir y difundir la verdad. Sean todos bendecidos, yo soy el Cristo, el camino y la verdad, a través de Soraya. Existe la necesidad, de abandonar la racionalización de la información, para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje, si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información, está codificada, y dirigida al despertar de la humanidad, en la superficie, y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso, si la mente racional, no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior, podrá comprender la energía de los mismos. Gracias. 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 Gracias.